Tengo una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica. Estoy en espera de un trasplante de renal que mi papá me va a dar. Es mi hijo, lo quiero y quiero que esté sano, que esté sano, que salga adelante. ¿Pero qué sucede cuando barrotes y candados se interponen entre ese objetivo? Feliciano cometió un error por el que está pagando con su libertad en el reclusorio de Santa Catarina Juquila en Oaxaca. Sin embargo, el amor por la vida va más allá. Gracias al trabajo conjunto entre el IMSS y las autoridades del vecino Estado, Feliciano podrá hacer realidad este anhelo. Ser el donador de un riñón para su hijo de 10 años, quien sufre insuficiencia renal crónica. Ahorita tenemos esta facilidad, que lo están dando este apoyo, a que me sacaran para hacer esta donación. Gracias a esas autoridades estoy aquí y tengo apoyo de parte de ellos. Y me siento contento, me siento contento y vamos a sacar a mi hijo adelante. Se encuentra en el Hospital de San Alejandro del IMSS debido a que es el único nosocomio de segundo nivel que practica trasplantes de riñón en el área pediátrica. Ahí le realizan los últimos estudios para determinar si es apto o no para la donación. Sí, se han hecho oficios de excarcelación. De hecho, el señor es la segunda vez que está con nosotros. Nos ha apoyado mucho el gobierno de Oaxaca, le digo, el secretario de reinserción. Y por medio de ellos hemos estado haciendo las gestiones. El pequeño Jesús Axel se encuentra en Oaxaca en espera del trasplante. Sin embargo, debe reunir ciertos requisitos como contar con una habitación, en condiciones higiénicas estrictas y con baño privado. Su madre, quien trabaja como intendente en hospitales públicos de dicho estado, no cuenta con los recursos para hacer frente a este requerimiento, por lo que pide el apoyo de los oaxaqueños. Estoy rentando un cuartito, más chiquito que este, le digo, más chiquito. Y ahí vimos los tres, ahí es todo, es cocina y todo, pues. Y él requiere de una recámara con un baño adentro, para él solito, sin compartir el baño. Es así como se escribe una historia más al interior de este nosocomio, el Hospital General Regional de San Alejandro del IMSS, donde se muestra cómo el amor de un padre por su hijo, sencillamente no tiene barreras ni candados. Con imágenes de Alfredo Santos, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias.